Pasemos ahora a favor o en contra. Reforma laboral. Hay que actualizar la norma laboral, sin duda. Reforma tributaria para que los que más tienen paguen más. Quiero que todos paguen menos. Eliminar los planes sociales. No, eliminarlos no. Perfecto. Para reformarlos totalmente, sí. Legalización de la marihuana. No, no estoy de acuerdo. Militares en el combate contra el narcotráfico. Militares. Yendo a la frontera para eliminar a los gendarmes, sí. Renegocio con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. Mejores plazos, mejores tasas para la Argentina, sin duda. Nacionalización del litio. No. Devaluación brusca del dólar. En contra. Déficit fiscal cero.